El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 27 de Febrero, Salmo 49 Muéstranos Señor el camino de la salvación No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos Pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños Muéstranos Señor el camino de la salvación ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Muéstranos Señor el camino de la salvación Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Muéstranos Señor el camino de la salvación